Hola, inicio con este vídeo una serie de microjuegos. La idea es muy simple. Describiré de manera fantástica, épica o inventiva. Lo que la imagen de una carta de Magic me sugiera o directamente yo vea. ¿Serías capaz, con esa descripción personal, de averiguar qué carta es? Bien, veámoslo. Vamos con el primer acertijo. Al borde del acantilado, el caballero decide detener su marcha. Es momento para descansar. A lomos de su caballo, observa en silencio un cálido atardecer. La ira acumulada por todo aquello que deja atrás, se disuelve lentamente. Su fe mantiene viva la esperanza. Probablemente pasará allí la noche. Mañana será otro día.